Bueno, empezamos, ¿no? Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a la Fundación por invitarnos. Y bueno, estamos aquí con Joli Moli, estrella de los tubos. Estrella estrellada de los tubos con Hematocrítico, que es fenómeno multiplataforma. Fenómeno, fenómeno. Y profesor de escuela, como le gusta su tapadera, como le gusta... presentarse. Y con Manuel Bartual. Cuando yo conocía a Manuel, era dibujante. Ahora nadie sabe exactamente qué es lo que es. Se dedica a hacer películas, a escribir guiones, sigue dibujando. Y bueno, pues este verano se fue de vacaciones y le pasó una cosa. Así que le empezaron a pasar cosas raras. Así que, bueno, Manuel, ¿en qué estabas pensando? ¿En qué estaba pensando? Pues estaba pensando que me quedaba una semana de vacaciones y que el libro que estaba leyendo no me estaba enganchando demasiado. Y dije, pues mira, voy a escribir en mí propio. De repente, ¿no? En vez de llegar al hotel y ponerte a leer o sentarte a ver una peli, pues dije, voy a coger el móvil y te he contado una historia. Esto es como cuando te dicen, qué guapa, va. Si tú dices, este trapito que me acabo de echar. No, pero es verdad. No había tampoco una intención de ser el Trendy Topic Mundial. Pero entonces, en plan, él ya planeando, ¿sabes? Estás en tu hotel de vacaciones y dices, voy a ser el Trendy Topic Mundial, voy a coger aquí el móvil y ya verás, voy a petar. No, o sea, dices, voy a contar algo y nos lo vamos a pasar bien. Eso lo hace Justin Bieber, por ejemplo. Eso sí, claro, claro. Entonces, tú estabas en tu hotel aburrido. ¿Cuál era el libro que no te estaba enganchando? No, puedo decidir, hombre, porque es muy feo. No, aparte que tampoco era culpa del libro, era el momento. No era un libro de tura veraniega. Y de repente se te cae encima esta foto, ¿o no? Sí, bueno, más que caérseme la hago, ¿no? Estuve un rato, ¿eh?, para hacer esta foto. ¿Cuánto rato? Bueno, cinco minutos seguro, ¿eh? Estuve ahí... No, no, pero sí que estuve viendo, digo, bueno, estaba la foto de arranque. Vamos a ver qué sale aquí, ¿no? O sea, no es que estuviera cinco minutos fotografiando estos dos árboles, pero sí que estuve probando un poco a ver qué era... Estaba buscando un poco una imagen, ¿no?, que me gustase. Y es verdad que de la foto hasta no se han hablado en ninguna entrevista ni nada, pero tiene su cosa. Hay dos árboles. Esta foto tiene... Hay claves, hay claves en la foto. Esta foto tiene el típico rollo de cuando en las películas alguien echa una foto como de otras 5.000, ¿no? Y cuando llega a casa y se pone a mirarlas dice, ¡qué raro! Y de hecho, creo que hay un montón de gente en internet buscando cuál es la clave que está escondida en esa foto, ¿no? Como hay ahí algo... De esto me di cuenta luego que, claro, lo que pasó con este tuit es que cuando empezó a retuitearse a lo loco, había gente que de repente había que tenía, no sé, no sé cuántos mil retuits, no sé cuántos mil likes, pero no se dan cuenta de que era un hilo. Entonces, claro, leían lo de andando de vacaciones hace un par de días, me estaban empezando a suceder cosas raras y pensaban que la foto era la clave. Entonces, igual se pasaban 10 minutos mirando la foto diciendo, ¿hay un culo? O sea, ¿qué hay en la foto? Y de repente ya hacían scroll y decían, ¡ah, que esto sigue! Es un fenómeno muy curioso también de esto que ha pasado. ¿Vosotros, Joli y Emato, cuando empezasteis a ver este hilo, lo hicisteis en tiempo real? Esto os llegó como... Yo lo pillé un día tarde. Un día, bueno. Bueno, un día, bueno, en plan, o sea, vamos a ver. Un día tarde es como otra era ya. Ya, o sea, sí que lo pillé en plan, mirad lo que está pasando en Twitter, porque yo estaba a mi bola, como siempre. Y me metí en plan, what the fuck. Y hablábamos en plan, ¿pero es verdad o no es verdad? Y la gente, pero no es verdad, ¿no? O sea, y yo, pero, ¿cómo va a ser verdad? Y había como un bulo ahí de que la gente no sabía si sí, si no, en plan, no me cuadran cosas. Pero eso, yo lo pillé un día tarde, ¿cuánto duró? Una semana o sí. Una semana, lo pillaste bien. Lo pillé en plan... Lo pillaste en el mejor momento. Lo pillé en el momento de los memes, lo pillé. Hay gente que igual llegó cuando quedaban dos tuits. Y ya como, bueno, está perdido, ¿no? Mi madre me preguntó el séptimo día por la mañana, oye, ¿y quién es Manuel Bartual? Y yo, a ver, vamos a ver cómo te explico esto, ¿sabes? ¿Y cómo se lo explicaste? Pues mira, le pasé el tuit de esta foto, le dije, tú haz scroll para abajo, que si no te vas a perder. Es como, cancela todas tus citas. Bueno, otra cosa que ha pasado es que he roto Twitter. O sea, el hilo ya no funciona. Los tuits que ves que tienen todos, que tienen miles de respuestas, pinchas y te muestran cuatro. O sea, he conseguido romper Twitter. Creo que he batido un Guinness o algo con esto también. Bueno, has batido más de una cosa. ¿Y tú? Bueno, yo lo... Me gusta comentar con Manuel muchas cosas de las que hacemos en Twitter. Nos mandamos mensajes por WhatsApp. Este verano había hecho bastantes cosas, la verdad es que muy interesantes. Hizo una colección que se llama Emoji Stories, que eran como unas animaciones con emojis. Mucho mejor que la emoji película, he de decir. También había hecho la historia de la báscula. Lo fuimos comentando y cuando empezó con esta historia, pues bueno, lo íbamos comentando y qué tal. Y de repente fue como... Claro, él tenía, cuando empezó la historia, tenía como 15.000 seguidores, yo tenía como 100.000. Empezó a subir y decía, Ana, que me vas a pillar. Y entonces me... Como que me fui a dormir y me desperté y tenía el doble. Y era como, ¿qué pasó aquí? Que se había despertado Latinoamérica. De hecho, en el momento en el que te pasé, lo estábamos comentando en directo por WhatsApp. Sí, sí. Y estaba ya que mato como, hostia, que esto... Todo va para arriba y yo... Ja, 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 pero... Ja, 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 pero... Se notaba, se notaba. Era como... Y ahora, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento bueno, pues... Como... Un poco como Robin, ¿no? Está ahí. No, la verdad es que estoy... Estoy muy contento de que le haya pasado esto precisamente a... A Manuel, que ya te digo, además de amigo mío, me parece que es una persona que tiene inquietudes y que intenta cosas divertidas y cosas nuevas en Twitter y en el resto de cosas que hace. Y me parece que... Que, bueno, me encanta que le haya pasado él, precisamente. Eso decimos todos. Y un poco de resquemor, también, pero... Jodio. Resquemor es bueno. Es bueno, sí. Entonces, esa primera frase, Manuel, ¿también se te ocurrió así, sin más, mirando a los cocoteros? A ver, es cierto que... El tuit que más trabajo ha tenido ha sido primero. O sea, la foto... ¿De cuánto trabajo estamos hablando? Cinco minutos. Cinco minutos. Sí, tampoco mucho más. Esto vuelve a ser como cuando la gente se levanta por las mañanas en las películas con el cardado hecho y la raya perfecta. No, a ver, hay una cosa que ha pasado también, que lo he leído mucho, de este tío se ha ido a vacaciones y no ha descansado. No es cierto. O sea, yo igual... Pasaban cinco horas, igual, entre actualización y actualización, que la gente estaba muy tensa diciendo ¿qué le está pasando a Manuel? Bueno, lo que le paraba a entender de esta pasando a Manuel es que estaba en la playa. Diciendo, bueno, ahora cuando vuelva al hotel pues sigo con esto. Y fue un poco así. O sea, tampoco ha tenido... Es muy triste decirlo, pero tampoco ha tenido mucho trabajo. O sea, la historia se me ocurrió tres días antes de empezar a escribirla. Pero bueno, a veces pasa, ¿no? Que lo más inesperado, improvisado, es lo que acaba funcionando. ¿Pero no tenías otras opciones? ¿Qué ahora piensas? Jo, menos mal. ¿Otras opciones? Sí, no tenías como para empezar. ¿Te salió esa y dices? Bueno, a ver, tenía claro que tenía que ser un tuit que ya enganchara. Entonces, bueno, ya el primer tuit ya genera un clickhanger, ¿no? Que es como me están pasando cosas raras. Entonces dices, bueno, yo creo que es un tuit que si la gente lo retuitea y lo ve, pues que pudiera pinchar a ver qué venía luego. Pero bueno, sí que le doy un poco de vueltas a la frase. Y aparte, claro, con la limitación de los 140 caracteres. Entonces, porque luego ya en el desarrollo del hilo sí que me podía permitir, pues si no cabía toda la información en un solo tuit, pues la dosificas en dos. Pero este digamos que sí que tenía que contener un poco la premisa, ¿no? Básica. Pero luego, ¿cuáles piensan, quieres decir, este trapito que te has echado como en cinco minutos y que ha empezado a funcionar así? Porque tú, cuando empiezas, ¿sabes o no sabes cuál es el final? Sí, sí, claro. ¿Sabes cuál es el final? No me hubiera echado a esta piscina sin saber a dónde iba todo, porque si no hubiera sido... Nunca mejor dicho. Sí, sí. No, pero es verdad, es que claro, la historia sí que ha tenido un margen de improvisación, que por un lado era imposible que no lo tuviera, porque como digo, esto empecé a pensarlo tres días antes de empezar a escribir la historia. Entonces, a medida que iba pasando la semana, se me iban ocurriendo detalles, detalles importantes de la trama, pero lo básico estaba claro. O sea, sabía cómo acababa, sabía por dónde pasaba. De hecho, me hice un esquema de el lunes pasa esto, el martes pasa esto. Luego, a medida de avanzar la semana, igual cambié de sitio un par de cosas. Me funcionó un poco como iba viendo que racionaba la gente o, bueno, se me ocurría cómo cambiarlo un poco. Y luego también me vino muy bien el feedback de los lectores, porque cosas como el humor, que al final ha tenido mucho humor la historia, esto tenía muchas dudas, porque claro, cuando arrancas, juegas con una historia que tienes que presentar como verosímil. Entonces dije, si empiezo a meter comedia, esto se va a derrumbar muy rápido. Pero hice una prueba que fue con la actualización en la que digo, bueno, basta ya de estar aquí encerrando la habitación, voy a salir de aquí, nadie me va a parar, voy a descubrir qué está pasando aquí, pero antes bajo desayunar. Entonces, cuando vi que la gente reaccionó muy bien a esto, dije, bueno, pues aquí ya tengo vía libre. O sea, aquí voy a empezar a meter humor, o sea, no voy a convertirlo en una comedia, pero voy a meter chistes que creo que van a funcionar muy bien, porque con una base de thriller y de historia de misterio y momentos un poco de tensión, poder ir colando chistes sirve para que rebaje un poco todo y la gente conecte también mejor con la historia, creo. Bueno, este claramente fue un giro muy, muy, que te atrajo mucha popularidad y atrajo también a algo que te acabó haciendo sombra dentro de la narrativa que fue el bollo, ¿no? Sí. Claro, claro, porque eso no estaba previsto. El típico actor secundario que viene y te roba la peli. Claro, esta subtrama alimenticia que lo llamo yo, en la que Manuel, que soy yo, pero no soy yo, está muy preocupado por su vida, pero también muy preocupado por comprar un bocata de tortilla y el bollo que se ha dejado. Al final funcionó muy bien, claro, y de hecho hubo un momento muy, hubo un momento muy tensión para mí porque, claro, el bollo era un chiste y ya está, pero cuando vi que la gente demandaba tanto al bollo dije, bueno, el bollo tiene que volver a aparecer de algún modo. Y dije, ¿cómo va a aparecer el bollo? Cuando estoy ya encerrado en una casa que está cambiando las paredes de forma, tengo un doble que está detrás de mí, entonces dije, bueno, pues aquí. De hecho, eso me ocurrió en ese momento. Digo, lo meto en esta pequeña reflexión de, yo solo quería irme de vacaciones, descansar un poco, comer algunos bollos, y ya pues la gente de nuevo como, ha vuelto un espíritu el bollo, ¿no? Y nada, pues eso, el bollo al final, pues, protagonista, Batman y yo a Robin. Pero yo creo que el bollo empezó a rayar a la gente, o sea, porque la gente estaba, había gente que estaba muy segura de que sí que era verdad, en plan, no puede estar de coña, y el bollo fue como, ¿qué pasa? Vale, igual sí que estoy de coña, ¿sabes? Pero hay una cosa muy graciosa en esto y es que, son los momentos en los que la gente dice, por aquí ya no paso, ¿sabes? Es como, buah, un guis de Chiquito la Calzada, esto ya no hay quien se lo crea, y dices, pero si me estás persiguiendo un doble, o sea, quiero decir, o sea, ¿te parece normal que me encuentre un doble exacto a mí en la playa, pero, que sueñe con Chiquito la Calzada, ¿no? Pero esto pasaba a lo largo de la historia, el rollo de papel, buah, esto ya no me lo creo. Yo era de las que me enfadaba contigo, en plan, que me voy yo, no, perdona, tú no te vas, o sea, yo era de las que me enfadaba, en plan, no voy por ahí la historia porque no me está gustando. Ya, ya. Pero, por ejemplo, para vosotros, ¿cuál fue el giro? El giro definitivo. ¿El giro definitivo? El papel, yo creo que el rollo de papel fue como, pero yo en mi casa intentando ordenarlo, en plan, vale, no entiendo lo que pone. O sea, me sentía como súper estúpida. El primer puzzle, para ti, es el momento heroína. Sí, o sea, yo creo que ahí es cuando todos nos enganchamos, en plan, muchísimo, en plan, vale, ¿quién le ha escrito esto, sabes? En plan, o sea, lo del señor que entra a la habitación y te agita, en plan, ok, este señor está loquillo, pero bueno, pero con lo del papel fue cuando todo el mundo dijo, vale, me está intrigando, o sea, quiero saber qué está pasando porque hay algo escrito en el rollo de papel, ¿sabes? En un sitio como muy críptico, o sea, un maldito rollo de papel. ¿Tú tenías plan para si nadie intentaba resolver el puzzle? Me cago, lo sabía yo. O sea, tenías un plan B, tenías un Twitter secreto. Yo sabía lo que ponía en el... Ojalá no lo supiera. No puse palabras al azar y dije, ¿qué pone aquí? O sea... Yo quiero decir, si nadie te llega a ayudar a resolverlo, tenías un Twitter secreto de fondo que te iba a ayudar. No, pero claro, yo lo que no hice fue decir, lo ha resuelto... El ayudante misterioso. No, no puse lo ha resuelto a Fulanito y dábamos el premio a él. Fue como, muchas gracias por vuestra ayuda, muchos me habéis ayudado a resolver esto. Claro. Y entonces ya, bueno, pues ya resolvía el acertijo. ¿Para ti también fue el puzzle? Para mí el giro fue cuando me desperté y estaba desayunando y de repente veo que Iker Casillas, el exportero de la selección española, estaba haciendo chistes de Bartual. Estaba como en un avión que estaba como oscuro, era el momento en el que tú te volvías en la historia, se volvía para casa y hacía fotos en los asientos del avión y decía, ¿dónde está Manuel? Y yo, ¿qué Casillas? Y de repente veo como un chiste de Piqué y bueno, hasta donde llega mi conocimiento yo creo que Bartual, Casillas y Piqué no son dos personajes que se manejen mucho con ellos, ¿no? No, claro, de repente me di cuenta que Iker Casillas me sigue y yo no sigo a Iker Casillas. Fue como... Claro. O sea, realmente, a ver, es cierto que me están pasando cosas raras, pero a posteriori y bueno, y durante también, ¿no? Efectivamente, porque entre que te aparezca un clon y que te siga Casillas... Sí, sí, sí. Hombre, es más raro de Casillas. Hay menos probabilidades. Que me han dicho que tiene como un equipo que lo hace como participa en los trending topics y tal, entonces hacía como chistes de apoyar a los gemelos de campeones y decía, Bartual es su clon, bueno, fue una cosa muy... Muy extrañable. De hecho, recuerdo un WhatsApp tuyo que me dijiste, ¿has enseñado a Iker Casillas a hacer memes? Eso sí que es... es sci-fi buena, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Pero esto fue cuando ya te habías superado en followers. Hombre, claro. No, esto... La superación fue... Nada, ¿no? En cuanto... Como inmediato. Bueno, no, tardó. Fue el viernes. El viernes fue cuando... Fue como dos días. Dos días. El viernes fue cuando todo explota, cuando Iker Casillas, cuando José Coronado, ¿no? Sí, sí, bueno, no sé en qué momento fue, pero sí, sí, fue todo un poco a la vez. Y yo creo que el viernes se concentró ya en muchas cosas, que fue la llegada del fin de semana, igual también la predisposición de la gente a entrar más en el juego, igual también, pues eso, cuando entran ya famosos tipo Iker Casillas que hablan de ello y tienen millones de seguidores, pero yo creo que al mismo tiempo también esto es una bola que fue creciendo de forma orgánica y no es que solo un famoso lo hable de ello, es que fue toda la gente que estaba ahí perpendaupando este fenómeno y el viernes para la noche es el momento del tenditopin mundial y claro, imagino que ya de ahí ya empezó a entrar gente diciendo ¿por qué Manuel? O sea, aparte con confianza, ¿no? Twitter, Manuel. Es como mi amigo David Lynch, ¿sabes? Manuel, pues la gente había pinchado y decía ¿esto qué es? Había gente que se despertaba pues en Lima y veía y decía coño, que en España hay clones. Claro, claro, yo creo que pasó eso, que todo empezó, esa noche empezó todo en España y entonces ya cuando la gente se fue a dormir pues nuestros vecinos latinoamericanos pillaron el testigo y ya terminaron de uparlo. Sí, porque es interesante, quiero decir, cuando tú estás siguiendo a Manuel y de repente llega Iker Casillas y dice algo, es súper emocionante. Pero cuando tú estás siguiendo a Iker Casillas y de repente pasa lo de Manuel tiene que ser un desconcierto interesante. Sí, bastante. Y luego está el tema del final, ¿no? Quiero decir, a ti, por ejemplo, el final te sublevó bastante. Bueno, a mí me gustó mucho el final. Gracias. O sea, yo cuando estabas en el bucle ya estaba diciendo, bueno. ¿A qué le gustó el final? Levantad la mano. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. La gente sincera además, hay gente que no levanta la mano, muy bien. Os podéis quedar, os podéis quedar. Vale, pues los que habéis levantado la mano quedaos, tenéis luego un premio. No, no, no hay premio. Pero porque has generado también, o sea, una de las cosas más bonitas de la historia es que está completamente exenta de ironía, ¿no? Que es lo que encharca un poco todo el entretenimiento actual. Es decir, todo es irónico, ¿no? Todo es posirónico, todo es, no sé, como que todo es una broma, pero sabiendo que es broma, todo es como me paso un poco, pero en realidad no. Esto ha sido como súper honesto, ¿no? Un poco como cuando Stranger Things el año pasado de repente nos enganchó a todos, que decíamos, es un pastiche, es un pastiche tan bonito, como, o sea, se lo cree, es como que te obliga a entrar completamente de lleno en la historia y olvidarte de todo lo demás, ¿no? De que esto a lo mejor no tiene sentido, esto no se cree mucho, esto no, no. Tú, sí. Yo lo que creo que mejor resume esto es esta frase, que se la escuché el otro día a un youtuber, porque ahora si ponéis mal el virtual en YouTube es una locura la cantidad de vídeos que aparecen. Hay canciones, canciones. Y es un youtuber que, sí, sí, es cierto, hay canciones. Es un youtuber que aparte me hizo muchas gracias porque era un vídeo que costaba dos partes, entonces la primera parte era como a mitad de la semana, que yo estaba un poco flipando, y la segunda parte ya era el fin de semana cuando ya aquello reventó. Y entonces el tío ya estaba como enloquecido, como de, ¿qué está pasando aquí y tal? Entonces de repente dice esto, que es, no me lo quiero creer del todo, pero tampoco quiero pensar que es mentira. Y es que me parece que es el mejor resumen de por qué ha funcionado esto y de, pues eso, del juego planteado, ¿no? Que es, a ver, es una ficción, pero estamos jugando a que está pasando de verdad y, y bueno, pues vamos a entrar en ello. Es una frase que vale para el amor, para Dios. Para todo. Para cuando tú me dejas un tapete de texas. el ratoncito, está muy bien, es muy completo. Para la comida. Y entonces, una curiosidad personal es, ¿te han salido muchos locos? O sea, locos como, gente que ha entrado en tu conspiración como a saco. ¿Peligrosos? ¿Sabemos cómo se llama toda la gente que está en esta sala ahora mismo? Probablemente sí. Sí, claro, quiero decir, no, porque si no, no estarías aquí tan tranquilo, pero, pero gente que, de repente, ha entrado en tu, en tu conspiración, ¿no? Como, como igual, casi hasta sintiéndose protagonistas, ¿no? Como pasa con... Bueno, a ver, claro, yo creo que todo el mundo que está aquí lo vería, que, es decir, este fenómeno no es solo la historia que he contado, sino engloba todo, o sea, todo lo que ha sucedido alrededor y lo que ha sucedido alrededor es que se han generado cuentas falsas de manera virtual por un tubo, cuentas del bollo, de la recepcionista del hotel, que me pareció una muy buena idea. Esa es mi favorita. Y es verdad que en un primer momento sí que tuve la sensación de que esto igual iba a desvirtuar un poco de esa idea que estaba contando, pero enseguida me di cuenta que no, que al contrario, que esto lo que iba a hacer era que creciera, porque de repente se convertía, pues eso, en un fenómeno colaborativo, por decirlo de algún modo, e incluso que la gente que estaba buscando pistas y intentando adivinar qué era lo que iba a pasar a continuación, pues dentro de su psicosis esto iba a contribuir, ¿no? Es decir, esta cuenta la estará escribiendo él también, forma parte de la historia, ¿es canon o no es canon esto? Y claro, me pareció muy chulo. Había un el otro Manuel muy perturbador, ¿eh? Sí. Había uno en plan, ¿qué me han robado el móvil? En plan, pues ya se dio el prota. Claro, pero ha pasado una cosa que mientras iba contando la historia, estas cuentas iban un poco a rebufo y iban como contando diferentes ángulos de lo que me estaba pasando, ¿no? Pero claro, cuando se acabó la historia están ya atrapados en un bucle de que no saben salir porque es como, ¿y ahora qué? Entonces están como repitiendo un poco todo lo mismo y es como, bueno, ya está, ya ha acabado. O sea, ya podéis cerrar las cuentas o bueno, aprovechar los followers que han ido ganando y hacer otra cosa. Y luego están los memes. Sí, el tema de los memes es una locura. ¿Cuáles son vuestros memes favoritos? Bueno, yo soy fan de los carteles de películas, o sea, pero muy fan, pero que hay carteles muy currados, o sea, que hay carteles en Hollywood más feos, ¿sabes? O sea, yo soy muy fan, pero es que lo que estábamos hablando que es que no es que sea Manuel Bartual, es Manuel Bartual y todo Twitter, o sea, yo me metía y veía todo mi timeline lleno de memes que decía, joder, no sé si es mejor la historia o lo que me estáis contando los demás, porque o sea, yo entraba y es que me partía de risa, pues estaba todo el mundo haciendo memes, o sea, yo... Aparte una velocidad increíble. o sea, los montajes que yo decía, pero es que esto pasó ayer, Sí, pero a veces incluso ponía una foto, recuerdo cuando puse la foto del sobre, un minuto después, vi un meme que era, lo que estaba sacando era la foto del negro de WhatsApp, pero, pero, quien lo hizo, tardó un minuto en hacerlo, o sea, yo soy diseñador gráfico, no soy tan rápido con Photoshop. Pero eso es lo que tengo que decir, que yo los carteles de películas, que había algunos muy currados, yo decía, real, o sea, empezó ayer o antes de ayer la historia, o sea, te has tirado todo el día haciendo esto, te has tirado muchas horas, por eso soy tan fan, porque hay gente que le ha echado muchas horas de dedicación. Hay un tío que hizo un videojuego, en plan rollo Pokémon, hizo un videojuego de Manuel Bartual, y yo, la gente tiene muchísimo tiempo. ¿Le han echado más horas que tú? Sí, claro, es que sí, creo que es cierto, no he pensado así, pero seguro que sí. sí, sí. Bueno, luego está el fenómeno, que estábamos hablando antes, de que, aunque ha habido muchos fenómenos en Twitter, en el que se ha seguido una narración, desde el OFT, evidentemente, ha habido un seguimiento de muchos programas de televisión, que de hecho han funcionado precisamente, porque se puede seguir de manera colectiva, ¿no? Pues el fenómeno de los hijos tróspedos, etcétera, pero apuntabas tú antes, que es el primero que ocurre dentro de Twitter, sobre una narración que sucede en Twitter, y está hecha para Twitter. Claro, cuando ocurrió que había esta movida, que todas las semanas, hijos tróspedos, era trending topic mundial, amargando el estreno de Spiderman 2, y de Fran Perea. Sí, fue un día malo para ellos. Ocurrió que había muchísima gente, generando muchísimos tweets, y muchísimos memes, sobre algo que estaban echando en la tele, en ese momento. También cuando comentamos otros, cuando la gente comenta otros fenómenos en Twitter, como las Olimpiadas, o otros Pizvisión, que es mi día preferido del año en redes sociales, pues se generan una cantidad de memes increíble, pero de cosas ajenas. Esto es la primera vez que una ficción creada en Twitter, que no tiene sentido, por lo menos en el formato en el que lo hiciste, trasladarla, porque la gente quiere esto. Una de las cosas que más me llamó la atención de esto, fue una columna que publicaron, de un crítico cultural, que decía que tu historia era muy mala, porque si fuera una serie, no tendría contenido social. Pero claro, esta historia solo tiene sentido en Twitter. Y nunca había ocurrido que una historia creada en Twitter, para Twitter, tuviera esta repercusión, esta repercusión tan grande. Lo decíamos antes, no es el primer experimento narrativo que se hace en Twitter, ni mucho menos. ¿Ficción? Claro. Twitter como herramienta para contar ficción, sí que se ha hecho siempre. Tú mismo habías hecho hilos. Bueno, sí, yo justo una semana antes hice uno, y que al final se convirtió casi en una prueba de lo que fue esto, aunque no era la intención, era simplemente lo mismo que hice con esto, contar una historia y pasármelo bien. Pero por ejemplo, en Matrocrítico también llevo ese año haciendo... Claro, yo tengo esta cosa... Estás todo preparado, ¿eh? De repente una foto de... que se llama Legends of Emato, que fue jugando con el formato que tiene Twitter de las encuestas, que haces un tuit y te da cuatro posibilidades diferentes, pensé que con esto se podía hacer una historia estilo Elige tu propia aventura. Entonces en Vacaciones en Navidad hice un tuit que era este, estás desayunando, llamando a la puerta de tu casa, miras por la mirilla, es un fantasma, un ovni, un adot, tu madre. Bueno, a partir de ahí me hizo gracia, continué la historia, continué la historia, continué la historia, al final acabé haciendo cientos de tweets en una historia épica que me echó más que las vacaciones de Navidad. Yo tenía spoilers, porque te vamos comentando. Yo sabía el final de Legends of Emato y... Sí, le iba a contar al final. Claro, empezó como con esto, que no sabía de qué iba y luego al final ya me iba yo montando mis películas y decía guau, molaría que esto luego, tres meses después, revelara que... Sí. Y acabé haciendo eso, claro. Y claro, no tuvo ni la repercusión ni mucho menos ni nada parecido, pero sí que la gente hacía memes. Me enviaban como esto lo hizo Maestra del Pueblo, me enviaban portadas y también, por ejemplo, el famoso ilustrador español Manuel Bartual me envió este dibujo de las Hermanas Trueno que eran 1.500 clones de un Amazonas. Eso es un poco también hace el minuto de trabajo, ¿no? En Twitter me esforcé muy poco para contar esa historia y aquí dibujé un Amazonas y la repetí muchas veces. eran unos personajes que eran 1.500 clones de un Amazonas y me hizo Manuel este dibujo. Y esta historia funcionó bien, pero a niveles, digamos, humanos de Twitter. No ocurrió eso. O sea, yo nunca vi a, no sé, a Cristina Pedroche diciendo, jo, qué bueno lo que hiciste. Eso fue un... Nada, no fue ni un fenómeno, ¿no? Pero... Y con esto demostraste que se puede llegar a otro nivel, a otras esferas, romper... Sí, de hecho, de hecho, de hecho, de llegar a Cristina Pedroche. Lo ha dicho Iker Casillas, lo ha dicho Cristina Pedroche. He tenido una selección de cosas que han pasado en el mundo real fuera de Twitter, y dentro de Twitter también, algunos de mis favoritos para ir comentándolos. Bueno, esto es maravilloso. Este titular es porque hace dos semanas Podemos, el fin de semana, en su cuenta de Twitter contó un hilo utilizando mi esquema para... Bueno, por lo que hice titular, ¿no? Las cosas de Podemos en Twitter. Entonces, claro, yo este titular lo que me gusta mucho es... Imagíname que lo leo hace un mes. Entonces, claro, hace un mes antes de... O sea, cuando estoy haciendo la maleta, ¿no? Para irme a vacaciones. Me dicen, cuando vuelvas a vacaciones va a tener un titular en el que va a estar junto Podemos, Rajoy, Lagurtel y Manuel Bartual. Entonces, bueno, creo que es mi titular favorito. A lo mejor podías pensar que te ibas a inmolar, ¿no? Sí, 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 no, no, es como hacer un Manuel Bartual. O sea, es como una frase. A ver qué más hay por aquí. Bueno, de todos los actores y famosos que se fueron sumando, yo creo que este es mi favorito. Totalmente. Porque... Vamos, estoy súper contigo. Porque, claro, hubo mucha gente, por ejemplo, Dani Rovira puso que estaba súper a tope y que había dejado todo lo que estaba haciendo para seguir la historia de Bartual, pues lo que habéis comentado, Cristina Pedro Loche, la policía, la guardia civil. La guardia civil diciendo que... Bueno, esta me ha entrado muy bien, dijeron, si tienes problemas con los clones, ven que tenemos un departamento especializado en esto, ¿no? Pero lo de Coronado está muy bien porque él se supo meter en la historia. Claro, o sea... Y la foto. Es que además puso una foto de sí mismo en plan, policía, que voy a investigar lo real. Me parece un maestro de Twitter también el tío. O sea, está muy bien. Seguro que mejor en los DMs, Coronado. Sí, sí. Bueno, luego eso es un fenómeno que me hace mucha gracia. que... Bueno, ya podéis ver lo que es. Que, claro, yo esto siempre lo había visto con imágenes, o sea, con gifs y con imágenes, pero no con tweets. Es una locura. ¿Pero cómo se llama esto? Alguien, pues lo estábamos hablando antes. ¿Esto tiene nombre? No, Es como un mosaico de tweets. Claro, es un meme, pero no es un... Es como un meme mosaico. Sí. Y de hecho, hay un hashtag también que es Manuel en el Insti y son todos chistes. Me encanta. Escolares de... utilizando los tweets de la historia. Es que son muy buenos, me hacen mucha gracia. Es que hay muchas cosas muy aplicables a todo. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Bueno, este es de mis favoritos. Maravilloso. Este ya es... Metameme, ¿no? Es como... Aparte, este aparece a menudo ya. Metameme mix. Bueno, este es el único secundario que compite con el bollo por el estrellato de la historia. ¿Lo has guardado, el rollo? Tengo guardado todo lo que aparece en la historia. Tengo guardado todos los cuadraditos. Esto es interesante. ¿Lo vas a vender en Ebay? Lo pongo en Ebay. En Tizen. Podemos hacer una... Una exposición en Blanc Yoko, no en Blanc. Claro. De The Shunt a Bartual. Tengo el sobre también. Bueno, de hecho, el otro día justo vino... Yo no estaba en casa. Vino el técnico del aire acondicionado a solucionaros una cosa. Estaba mi novia y me dijo que cuando llegó... Yo pensaba que él no sabría enterar nada de esto. Pues al contrario, estaba también súper a tope. Entonces, cuando entró en casa, vio el sobre. Y se dijo... ¡Ah! Es el sobre. Y entonces, mi novia se lo enseñó. Dijo, sí, sí, mira, tal. Y dice, ¿está dentro la hoja? Pues imagino que sí. Entonces sacó la hoja y... ¡Ah! También estaban dentro los papeles higiénicos con los mensajes. Y cuando se fue, había un rollo de papel menos. Claro, igual se llevó... Pero... Si yo le habría vigilado súper de cerca. Sí, 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 sí. No, el tío estaba flimando. Claro, me escribió mi casero también. En plan, ¿qué haces? No, no, no. Al contrario, era como muy... muy guay. Y tú, bájame el alquiler. No, pero estuvo muy bien porque se marcó un click hangar muy chulo en el mail porque me dijo... ¿Cómo era el mail? Me dijo, ha sido muy... Es muy raro que te recomienden una historia de internet y empezar a leerla y reconocer algunos lugares. No sé si en el contrato está estipulado que podías grabar en casa. Me encantó. O sea... Cuidado. Yo ahí, aquí. Punto seguido. Si no lo estaba, tienes todo mi permiso. Y dije, hostia, guay. Y tú guardaste el correo por tu explicado. Lo tengo impreso y todo... Y empapelado la casa. Todo controlado. Bueno, ya no vas a poder volver a pedir pizza como a tu nombre. Me ha pasado ya, me ha reconocido un repatrior también me ha reconocido y bueno... Y no te trajeron regalitos ni nada. Pues regalos... No. Bueno, no. La pizza. La pizza, pero me la cobró. O sea, tampoco... O sea, es como... Soy fan, pero... No te metí un pollo extra, ¿no? Claro, bueno, soy fan, pero tampoco voy a... Bueno, luego cosas como esta que me parecen flipantes. Aparte es que está súper bien este dibujo. Sí, es que... Está muy pillado todo. Lo que te decía, es que la gente se ha tirado muchas horas de cura. Y el tema del fondo que es la casa cambiando de forma y es una pasada. Este... Es maravilloso. Aparte ha sido muy generoso porque me han puesto muy delgado, pero vamos, este me parece maravilloso. Yo creo que este es de mis favoritos. Este está entre lo alucinante y lo creepy. De hecho, me dijo un amigo, dice, te das cuenta que lo siguiente es un tatuaje, ¿no? Pero también tienes que pensar qué verano que la gente tenía en plan tiempo. ¿Sabes? Que esta chiquilla igual estaba diciendo ¿qué hago? A mí me gusta pensar que es permanente. Sí, ¿no? Y que de hecho en el otro ojo tiene el otro Manuel. El otro Manuel. Ojalá. Te tienes que dejar tú la barba, sí, ¿eh? Sí. Bueno, y luego estamos en el terreno de las cuentas falsas. Esta me hace mucha gracia porque pone pintor profesional. O sea, quiero decir, yo nunca pondría pintor profesional. O sea, me parece maravillosa. A mí me encanta cómo acusa a los demás. Se han aprovechado de mí. Sí, sí. Bueno, pero son todas muy agresivas. Como de me han robado la cuenta. El otro no es el verdadero Manuel. Está con rencor real. Se han aprovechado para ganar seguidores. Sí. Y de hecho, bueno, si haces búsquedas... 1300. Bueno, y tiene 1300. No está mal. Sí, sí. Es una pasada. Me encanta Julio Romero. Julio Romero ahí, 98. Julio Romero guay. No sabemos por qué, pero está ahí también. A ver, hay una cosa también que... Claro, la gente me pregunta, ¿esto lo hiciste para conseguir followers? ¿Esto lo hiciste para conseguir fama? Yo siempre digo que lo estoy para pasar bien, pero ha llegado el momento de revelar por qué hice esto y es porque mi apellido todo el mundo lo ha escrito mal siempre. O sea, Bartual tiene una cosa que es que no es excesivamente complicado como Schwarzenegger que te preocupas de ver en qué orden mala es y la H y no es Martínez que evidentemente todo el mundo escribe Martínez. Entonces Bartual, pues la gente lo ha escrito de mil maneras. De hecho, tengo un Tumblr que recopilo las versiones más locas. Entonces, por fin he conseguido que la gente escriba bien mi apellido, pero mi lucha es que escriban bien mi nombre. Miguel Bartual. Pero bueno, ha sido el tenito bien mundial y aún así, pues bueno, a veces es complejo. Es una dosis de humildad, ¿eh? Sí, totalmente. Y nada, bueno, he tenido también una selección de... Bueno, para... antes de dar paso a las preguntas, cuando los medios están hablando de las influencias siempre hablan de lo mismo, siempre que están muy bien y aparte están siendo muy generosos con las comparaciones y pues eso, hablan de Stephen King, de Orson Welles, de Bill Lynch, hablan mucho también. Para que no te crezcas, ¿no? Para que no me crezca, claro, es como no te estamos poniendo aquí presión, ¿eh? O sea, Stephen King de Twitter, pero cero presiones. O sea, aparte, claro, luego de repente eso genera un efecto que parece que lo he dicho yo y digo, yo no he dicho, o sea, en ningún momento he dicho nada de esto, es como que... Además, Stephen King es también el Stephen King de Twitter y es un tuitero... Claro, claro, aparte de eso, sí, sí, precisamente. Mira, tampoco sigo a Stephen King, luego voy a mirarlo. Ojalá te sigas Stephen King. Y cuando le sigas vas a ver que tienes de M, es de él retenido. Ahí, pum. No, pues simplemente he traído... A ver, cuando yo escribí la historia no estuve pensando referentes concretos más allá de La invasión de los autocuerpos, que es la única que sí que tuve clara, que es una película, bueno, han hecho varias películas a lo largo de los años y mi favorita era de los 70, por si queréis verla y no la habéis visto. Pero bueno, he traído unos cuantos referentes que luego a posteriori sí que he pensado que han podido influenciar de un modo u otro, ¿no? Por simplemente lanzar cosas que no suelen salir y que pienso que igual si os gustó lo que he hecho en Twitter pues os puede gustar eso también. Este, por ejemplo, sé que Emato también es mi fan. Claro, este es nuestro podcast preferido, ¿no? Este es un podcast americano que se llama Hello from the Magic Table que utiliza el formato podcast también para ofrecer una narración diferente y muy loca. Es una historia que trata de... Bueno, el formato es un tío que hace podcast, que se va a un Burger King, encuentra un portal temporal ¿Es este? Este y el portal temporal le transporta a un mundo que se llama Fung que es un mundo de tipo el Señor de los Anillos con elfos, con trolls y tal y cada semana entrevista a un personaje de ahí. Es comedia de improvisación pero todo lo que ocurre se va acumulando. O sea, si en un capítulo hay una flor que habla y la flor está enamorada de un centauro, eso es canon y 70 episodios después vuelven a ver lo que ocurrió. Tiene un sentido de humor loquísimo. Hace poco de una charla de salida una chica me agradeció a ver si lo ha recomendado. Sí, es que es muy bueno. Si os gusta, buscadlo porque Hello from the Magic Table es total. Yo creo que es todo... Aparte es todo descubrir navidades y lo está escuchando este año y creo que de algún modo aunque no tiene ninguna relación especialmente directa con lo que he hecho más allá de jugar con una ficción en un formato que tampoco es de ficción exactamente o que no es el uso que se suele dar. Creo que sí que me puso en un estado mental. Sí, de romper un poco lo convencional porque es una cosa totalmente diferente y recomendable. Bueno, luego evidentemente vamos, Monkey Island es... Usar tiza en papel higiénico, ¿no? Os podéis imaginar cuando salió ese meme me hizo una ilusión infinita. O sea, a mí este videojuego como a mucha gente de mi generación nos marcó de una manera espectacular y es que claro, es un videojuego que tiene una gran historia de fondo con muchísimo humor. O sea, de hecho, bueno, realmente el humor está casi por encima, ¿no? Pero encima de fondo te está contando algo muy bien escrito. Este videojuego también lo jugué este año que se llama Firewatch que bueno, tú eres un guardabosques y estás metido en la historia de misterio. Está narrado así en primera persona y y en cierto modo creo que los ambientes y un poco la sensación que transmite el videojuego que es como está pasando algo de verdad, no está pasando, creo que se me quedó también un poco ahí, ¿no? Y puede haber también influido un poco. Es muy bonito este, también mete elementos de drama que no son normales en el caso comunes, es muy recomendable este. Bueno, este, bueno, a mí me encantan los falsos documentales y este es un falso documental muy poco conocido que se llama Ghostwatch, es del 92 y lo emitieron en la noche de Halloween del 92 en la BBC y básicamente es un falso documental que lo que hace es toma la forma de un programa en directo y hay gente en estudio y gente que está en una casa en la que parece ser que están pasando fenómenos paranormales. Entonces, a lo largo de una hora y media estamos viendo lo que parece es un programa televisivo y acaba como el Rosario de la Aurora, aquello. Para mí de algún modo es como una especie de labón perdido entre lo que hizo Orson Welles con la Guerra de los Mundos y la Bruja de Blair. Es una cosa así un poco intermedia y de hecho con Ghostwatch pasó una cosa muy loca también y es que aunque se emitió en una franja que siempre se emitía ficción, la gente, mucha gente lo tomó como real. Entonces, ¿qué pasó? Que la centralidad de la BBC se colapsó con 30.000 llamadas de gente que pensaban que lo que había pasado era cierto. Si lo veis hay un momento en el que la gente empieza a llamar como me están pasando cosas extrañas en casa entonces se tuvo que generar una psicosis bastante fina. Los que lo hicieron no han vuelto a trabajar en televisión. ¡Qué bien! Esto es cierto. De esperanza. Creo que hubo juicios y todo, o sea, una locura. Y tú has vuelto a tuitear, ¿no? Yo de momento he vuelto a tuitear. Bueno, luego Marvel Hornets es una serie que duró bastante. Yo no llego a verla entera, son como 100 capítulos en YouTube que también utiliza un poco el género falso documental que el punto de partida es un estudiante que su compañero de universidad ha desaparecido y ha encontrado una bolsa con cintas de vídeo y él, pues nada, empieza a ver las cintas. Entonces, empieza a ver cosas extrañas y las cosas extrañas empieza a publicarlas como pequeñas piezas que duran entre un minuto y ocho minutos igual, ¿no? y al final realmente hay una historia, o sea, se va generando todo un relato a partir de esto. Esto está en YouTube y creo que duró entre dos mil ocho y dos mil doce o algo así, o sea, estuvo en un bastante tiempo. Y bueno, luego, si os gustan hay historias de dobles, os recomiendo otras películas, que a ver, yo realmente al hecho de contar una historia de dobles llego porque es lo que tenía a mi disposición, me tenía a mí mismo, así que dije, pues el protagonista soy yo y mi némesis, ¿quién? Pues yo también. Pero bueno, a margen de esto, nada, simplemente recomendar tres películas que juegan mucho también con el concepto del doble y que son muy recientes y son muy fáciles de encontrar, como, pues eso, Coherence, Moon y The One I Love, que esta personalmente me encanta. Y luego hay otra que sacaron que se llama Enemy. Ah, bueno, sí, claro. Que Enemy también juega un poco con tu historia, que el tío ve a uno en una peli que es igual que él y se raya muchísimo, en plan, no soy yo, o sea, yo estoy aquí y como estoy en la peli le empiezo a buscar en un momento en el que ya no sabe cuando termina él, cuando empieza el doble y que a mí también me recuerdo mucho. Sí, 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 a mí Enemy me encanta también. Sí, sí, sí. Es un libro que se llama El hombre duplicado, el saramago y es que es muy parecida a la historia también. Pues nada, no, a mí está, sí, Enemy la tenía que meter también, sí, me gusta mucho, pero, pero bueno, pues esto es, damos turno a preguntas. Damos turno a preguntas. Me cuentan que hay mucho tráfico y muchas preguntas sobre si vas a publicar un libro con la historia. Pues a ver, yo creo que la historia no tiene sentido sacarla del formato, o sea, del medio en el que se ha contado porque es una historia que la he adaptado mucho a Twitter, que ha jugado con vídeos, juega con fotos y es que, o sea, no lo veo sentido. Creo que no tendría sentido trasladar esta misma historia. Esto no quiere decir que no se pueda hacer otras cosas, pero esta misma historia no, creo que el formato es el que se ha contado. Hay una que me gusta mucho, pero dice, me gustaría saber si tuviste muchas ofertas publicitarias y por qué las rechazaste. Pues es curioso porque ofertas publicitarias no llegó ninguna y tampoco era algo que yo buscase. Por eso las rechazaste. No, pero una cosa que sí que pasó fue que había gente que me escribía en privado preguntándome, ¿esto que estás haciendo es una campaña de Netflix? Y es como, no, no, que lo que estoy haciendo, nada, porque estoy de vacaciones y me estoy pasando bien y mira, la gente está reaccionando guay. Y hubo gente que incluso me volvió a escribir y decirme, ¿seguro que no es una campaña de algo? ¿Me lo puedes decir y me dejas que se lo enseñe a un amigo que no se lo cree? Yo sí, sí, que no... Como una campaña subconsciente, Una campaña de nada. Llegó un momento en que pensé que era una campaña real porque dijiste, si termino, me apunto al gimnasio, no sé qué, yo dije, esto es una promo de un gimnasio, te lo juro, o sea, esto va a terminar, y decir, ya me he apuntado a este gimnasio, apuntaros todos, me ha ido súper bien. Joder, me hubiera estado bien. Además, hay un momento cuando te peleas con el doble que decía, no sé qué, pesa mucho yo, ya está, promo de gimnasio, esto es tan promo. No está recuperando el tema del gimnasio. Joder, la verdad es que ojalá hubiera sido una campaña de un gimnasio. Tú escribís ahora gimnasios en plan, veréis. Vamos, el gimnasio con más socios de la historia, de repente. Todas las máquinas ocupadas. Esto que tú estás comentando de que la gente se sorprende de que, porque claro, tú tuviste una recompensa enorme, pero en principio lo habrías hecho exactamente igual, con una intensidad igual, sin haber tenido esa repercusión. O sea, como dijiste la historia anterior, que tal, la gente se sorprende de que simplemente por diversión o por amor a las posibilidades de formato que te dediques a construir una historia así sin tener garantizada que vas a tener una gratificación. Mucha gente lo criticaba, a Manuel decía, este mira lo que está haciendo pudiendo estar de vacaciones, rascándose las narices o tal, y mira, seguro que tiene a su mujer abandonada por ahí. Claro, y si hay gente que lo hace por amor, a divertirse, por crear una cosa, no se comprende. Es que era imposible controlar. Tiene que haber una campaña detrás, si no, ¿por qué iba a estar este tío creando esta historia? Claro, pero porque en Twitter estamos acostumbrados a eso, o sea, yo entre Twitter miro dos tweets y digo, hasta luego, no hay nadie que tenga una continuidad de tweets. O sea, entonces ver a alguien que estaba haciendo algo continuo durante una semana era como, era súper raro, o sea, pues normalmente la gente tuitea como snacks, en plan, te dejo esto aquí, yo me voy a merendar, ¿sabes? Entonces era muy raro ver a alguien haciendo algo tan continuo. Eso también vale para tuitearlo, no, me voy a merendar. Me voy a merendar un bollo. Claro, en el fondo me doy cuenta que recuperando, claro, ese tipo de tweets son muy de Twitter 2007, que eran los que reflotan ahora de Pedro Sánchez, de qué buena pizzería, pues, qué pasa con ellos. Sí, y aparte, eso lo he comentado en alguna entrevista que no he sido algo consciente, pero es verdad que yo he hecho mucho de menos el Twitter de 2011, 2012, que me pareció un momento muy chulo porque ya llegó mucha gente y... Un momento de inocencia. Sí, me parecía que era un Twitter muy lúdico, muy un sitio de realmente para entrar y estar de buen rollo con la gente y ahora Twitter, aunque tú timeline te la construyes tú y evidentemente lees a quien quieres leer, pero es muy difícil que no te acabe llegando gente muy enfadada, es que me parece que la gente entra a Twitter buscando a ver cuál es la polémica del día. Hay un antes y después de que entraron los periodistas en Twitter, cuando los descubrieron y empezaron a convertir un tweet de alguien en una noticia se empezó a volver todo. Hay un antes y después de Pérez Reverte. ¿Pérez Reverte dijo algo? No, 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 no. Qué raro que no dijera nada. No se han pronunciado. Celos. Reverte ahí apuntando para el próximo libro. Reverte está ocupado peleándose con... Con alguien. Con la Sanz. Con la Sanz. Ven si eres hombre. ¿En qué género categorizarías la historia del otro Manuel? Pregunta Lucha. Pues esto, bueno, es un... thriller de ciencia ficción con toques de comedia. No sé. Es un rollo de las etiquetas, ¿no? No me suele molar. Pero sí, sí, es bueno, es lo que lo define, creo yo. Esto, una cosa que yo pensaba mucho mientras lo estaba siguiendo, me acordaba de cuando Nacho Vigalondo, antes de que hiciera su primera película, Los cronocrímenes, decía que él había querido hacer ciencia ficción sin efectos especiales, ¿no? Y yo pensaba, mira, Manuel, ciencia ficción sin efectos especiales y sin imágenes. Bueno, de hecho me pasó, porque un amigo con... que de hecho ya me hizo efectos visuales para la película que dirigí, cuando vio que estaba haciendo esto, me lo propuso, me dijo, necesitas algún efecto especial para la historia. Y dirige que no, porque hay una regla que me autoimpuse y fue que todo lo tenía que contar con mi móvil. Es decir, no podía haber un elemento externo. Todos los tuits están escritos en mi móvil, desde mi móvil, todas las fotos las hice con él. Hubo un momento que tuve que editar un audio y lo edité con el móvil. Y es que creo que si hubiera añadido de repente artificios externos, no hubiera tenido la misma... No habría funcionado igual. A ver, sí que hubiera funcionado, pero en cierto modo me gustaba imponerme este reto. Sí, igual la gente se hubiera desenganchado al verlo más irreal. Claro, yo creo que estaba muy bien transmitir este punto de realidad. Sí, de que es un tío normal contando algo muy loco, ¿sabes? Si metes efectos especiales ya la gente se desengancha en plan, vale, se te está yendo la pinta. Sí, a ver, yo creo que realmente se pueden contar y serias en Twitter con más presupuesto, por decirlo de algún modo, pero esta en concreto me parecía que no era lo que tocaba. Bueno, a mí una cosa que me gustó mucho cuando entras por primera vez en la otra habitación y vas con la cámara que la estás usando como si fueras a enseñarnos como el pasillo bien, ¿no? Se ve el suelo ahí, tumcu, tumcu, tumcu. Como vas con el móvil así y a mí es... Pero es que estaba mojado y va a entrar en la otra habitación. Me enternece muchísimo esto, Como vais a ser testigos, pero... Pero poquito. Pero más del miedo que... Ahora vosotros imaginaos a mí por el hotel. Imaginaos el momento en el que estoy delante de la piscina parado durante tres minutos mientras mi novia me está haciendo el vídeo y de hecho hay una cosa muy... que está muy bien porque en el balcón de al lado salió alguien a fumar y claro, me estaba mirando porque claro, yo estaba quieto durante tres minutos y el tío estaba fumando con luces apagadas, lo típico que eso se iluminaba la cara cada vez que pegaba una calada y había un juego de miradas ahí entre él y yo como... a ver quién... ¿Quién mata a quién? A ver, venga, a ver quién parpadea antes. Y ya llegó un momento ya que mi novia encendió la luz de la habitación y dije, ya puedo volver. Luego tuve que bajar otra vez porque no me he quedado bien y bueno... Mi parte favorita es imaginarte escribiendo en el papel higiénico, en plan... Y luego volviendo a enrollar, ¿sabes? O sea, yo creo que es mi parte favorita de mi imaginación. Se entiende que el personal del hotel estaba advertido de tus... de tus planes, ¿no? Yo entiendo que no, ¿eh? No, no, tampoco. La recepcionista. No, no, no sabía nada. Pero bueno, ¿dónde estabas en Mallorca, no? Sí. Eso es un comportamiento tirando anormal. Sí. Dirían, bueno, cosas más raras hemos visto. Una de las buenas. Firmamos. Metanosante. Dando gracias. Desde el balcón. No pasa nada. Esto que... Una toma que... Me estaba adelantando a los tuits. ¿Hablaste con el hotel para prevenirles al ver que la cosa subía como la espuma? No, el hotel sí que ha hablado conmigo. Sí. ¿Con abogados, sin abogados? Sin abogados. No, el hotel que... El hotel donde estuvimos alojados, me mandó un mail de director del hotel, que era un poco más largo, pero decía, estimado Manuel Bartual, lamentamos no haber encontrado su camiseta y que ha experimentado... Eso es cierto, que ha experimentado fenómenos paranormales en su última visita a nuestro hotel y, bueno, nos han invitado a una semana allí. Joder. Así que... A ti, al otro Manuel. A mí, al otro Manuel. Bueno, a mí y a un acompañante no han dicho quién. Y me ofrecen que si quiero la 328 que la tengo o cualquier otra. Ya. Yo creo que deberían ponerle tu nombre. A la habitación. Ya para siempre. ¿El hombre alto de dónde salió? ¿El hombre alto de dónde salió? Sí. Pregunta Sally Can Wait. ¿El hombre alto de dónde salió? Era alguien que pasaba por allí en el desayuno. Pobre hombre. Luego mirando Twitter me lo he visto. Bueno, ahora tiene una oferta de HBO. A ver, procuré que no se le viera muy bien. Está moviéndose así un poco de escorzo. Espero que no. Claro, es que yo no pensaba que ahora vamos a estar aquí contando esto. O sea, es... Entonces, claro, es todo muy desmedido. No me hubiera puesto esta camiseta, hubiera puesto otra. Un traje. Esa es otra, eh. Quiero que os fijéis si te puedes levantar que Manuel Bartual va disfrazado de Manuel Bartual. Sí. Ha venido... Este es lo que lo va a petar este año en carnaval, ¿eh? Si ese... Es de los tenis... Es muy fácil. ¿Es de Manuel o del otro Manuel? Ah. De los dos. Claro que es lo bueno. Es un disfraz doble. Digo hoy en carnaval este año. Podéis ir en parejas. SFM pregunta, ¿crees que influyó la tensión en Twitter estos días por tema Barcelona para que Lilo se recibiera con tantas ganas por su frescura? ¿Qué opinas de la independencia? Sí o no? Dilo, mojate. Hombre, hay un tema, hay un tema y es verdad que esto no lo he hablado. Claro, cuando... A margen del independentismo, cuando... cuando empiezo a construir la historia, cuando empiezo a poner las piezas en su sitio y a ver si la semana siguiente puedo contar una historia, pasaba el atentado de Barcelona. Y yo en ese momento dije, hostia, abortar. O sea, esto no es el momento de ponerme a contar esto. Pasaron 24 horas en la que se guardó una especie de luto en Twitter y de repente pasadas esas 24 horas ¿qué pasó? Que todo el mundo empezó a echarse mierda unos encima de otros, buscar culpables... Bueno, no sé, de repente digamos que el Twitter pre-atentado volvió... O sea, el peor Twitter pre-atentado volvió por todo lo alto, ¿no? Entonces en ese momento dije, da igual. O sea, es que esto es Twitter ahora, pues yo sigo con mi plan porque es una cosa que va a ser completamente opuesta a esto y es que va a dar igual porque fíjate lo que están... ¿Sabes? Recuerdo un tuit que puso creo que Santiago García que está muy bien que mencionando el final de Watchmen del cómic espero que hayáis leído todos Watchmen porque pregunta del final si no tapa las orejas el final de Watchmen es que bueno, pues hay un grandísimo atentado una especie de de invasión extraterrestre simulada que no es real y el efecto que tiene es que la gente de repente se... o sea, la humanidad se... pues comienza a atenderse y se juntan por luchar contra el mal común, ¿no? O sea, el enemigo común entonces él dijo pues hemos visto que cuando esto pasa en el mundo real no es así entonces bueno pues llegó un momento que eso que dije no, no pues esto yo sigo adelante con mi plan porque qué más da o sea, así es que no va a ser irrespetuoso porque los respetuosos son ellos además nos había pillado en un momento también que yo creo que fue el mismo día o el día anterior que nos había amenazado con Isis en plan os vamos a poner bombas y vamos a recuperar a Andalus y la gente estaba muy de memes también la gente estaba en el mood estaba en plan estoy guay para esta historia entonces les pilló como con gracia ¿sabes? y empezó como el bulo a crecer entre los del hijo de la Tomasa de Manuel Bartual y aquello era como que al final yo creo que estaban los de Isis en plan chavales que os acabamos de amenazar y todo el mundo el bollo que se ha dejado el bollo claro todo el mundo pero se lo come o no se lo come bueno madres estresadas dice oye mini petita esa soy yo pregunta Manuel Bartual ¿cómo le ha explicado esto a su hijo? es que mi hijo es muy pequeño tiene un año y medio o sea así que bueno algún día le contaré que estando de vacaciones pues papá la lió imprime ahora veis esta mansión que tenemos hijos y por eso vas gratis al gimnasio hay una toma falsa muy divertida que es cuando estoy sentado en la pizzería y en teoría yo estoy haciéndome fotos a mí mismo que de nuevo era mi novia y de repente se cuela mi hijo y bueno algún día la sacaré como tomas falsas de historia de Twitter yo creo que deberías imprimir los tweets y enseñárselos en plan como el que enseñan las fotos de cuando era joven si porque tendrás que explicarle tendrás que explicarle lo que es Twitter también es muy probable cuando tú eras muy pequeño había una cosa estaría bien ver las fotos de las vacaciones las fotos de verdad que pasó de verdad si si se puede hacer otro hilo aparte verlas todas pues no sé si tenemos turno para preguntas tenemos turno para preguntas del público si no pues turno para preguntas del público todos a la vez no si por favor un poco de orden hay un micro aquí por favor a ver yo te quería preguntar porque a raíz de bueno se ha comentado también un poco durante la charla o sea las reacciones de la gente que se ha creado a raíz de la historia yo después de lo del bollo pues estuviste mucho rato y bueno estuviste pues hasta el día siguiente prácticamente sin sin dutear nada y me metieron en un grupo sin comer y me metieron en un grupo en el que toda la gente que estaba en ese grupo se estaba creyendo la historia o sea pensaban que era real hacían teorías conspiraciones ahí está la CIA la KGB no sé qué cosas extrañas no sé terrorismo islámico también que habían creado una nueva forma de terrorismo o sea como me salí del grupo a la media hora dije no no puedo yo me hubiera quedado yo me hubiera quedado ¿qué te ha llegado? ¿cómo has vivido un poco la reacción? pues sabes que pasa que tampoco he podido seguir mucho el fenómeno porque no pero es cierto porque yo realmente claro yo estaba contando la historia y los tuits los iba escribiendo casi en directo igual me los iba dejando un poco emborrador y los lanzaba pero entre eso y lo que decía antes que Twitter se rompió es que ahora ni siquiera puedo volver atrás para ver las respuestas de la gente entonces ya tendría que hacer búsquedas sí que me han ido llegando cosas me han llegado muchas veces lo que tú dices capturas de pantallas de grupos de WhatsApp que eran grupos teorizando sobre lo que estaba pasando es que tenías un volumen de notificaciones tipo nivel rural bueno a mí de hecho uno de los comentarios que más me impactó del grupo este de WhatsApp fue una persona que puso esto ha sido el Trump esto ha sido el Trump Trump ojalá el Trump ojalá el Trump una cosa que lleva a pasar es que Twitter la aplicación se me colgaba o sea cuando empezaba a tuitear que entonces aquello de repente empezaba a moverse igual estaba a mitad de un tweet y decía te acaba de llegar a casa un iPhone X ahora mismo para la siguiente voy a necesitar un iPhone X ¿más preguntas? yo soy la madre más estresada del mundo a mí me llegó tu historia porque llamé a mi hijo mi hijo estaba en Madrid yo estaba en el pueblo hijo ¿qué tal estás? mamá luego te atiendo que estoy leyendo a Bartual inmediatamente yo Bartual pero es que al minuto llega mi hija ¿nos vas a llevar a las fiestas del pueblo del lado? sí bueno pero en 10 minutos estamos con Bartual y dije a ver ¿qué ha pasado aquí en este mundo? y entonces leí la historia ya por la noche dije ya no hay nadie desde ahora de América voy a ver qué ha pasado y la verdad es que todavía sigo con la boca abierta porque yo escribí un libro hace mil años y no me hizo caso ni el tato joder muy mal no no le tengo para repetir o sea y venía un poco también a pedirte perdón o sea a pedirte permiso a ver si te parece que cuente mi cuento o me le ahorro y me espero el año que viene en twitter dices ah cuéntalo claro creo que ahora es el momento de hacerlos por favor hazlo sí 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 o sea que sí que lo cuento y pongo que tengo tu permiso sí claro por supuesto te hace una tarifa buena a ver yo yo para contar mil cosas pido permiso a mis hijos porque ya son mayorcitos mamá no cuentes esto claro pero a mí no me hagas pedir permiso o sea a tus hijos sí pero 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 no por favor etiquétame quiero leerlo claro que sí vale vale aunque está producido por Manuel Bartual siempre viene con la autorización de Manuel Bartual Manuel Bartual presenta imagínate que al ordenar el rollo de papel haces independencia buenas hola yo tengo dos preguntas muy cortitas la primera es si tuviste que pedir suplemento de megas a la compañía telefónica y la segunda ¿cuánta inspiración de esto ha habido en Twin Peaks? ¿cuánta inspiración? ah sorprendentemente no la primera respuesta y la segunda no pensé directamente en Twin Peaks pero vamos hay gente que me ha dicho que esto ha sucedido porque empecé a contar la historia el día del eclipse y que cuando se hacen estas cosas sucede algo mágico ahí que genera un cambio y yo realmente creo que esto ha sucedido porque yo estaba viendo Twin Peaks creo que David Lynch es capaz de concentrar la fuerza de 50 clips a la vez he disfrutado tanto con la nueva temporada de Twin Peaks que en parte es un poco como lo que decíamos de Hello from the Magic Tavern este podcast me ha puesto la cabeza a tope de que guay hay que hacer cosas hay que contar historias y con lo de Twin Peaks vamos para mirar un ritual cada semana sentarme a ver un nuevo capítulo a ver que me iba a encontrar porque claro es que este tío ha roto la televisión totalmente ha hecho una cosa que se salta todas las reglas que bueno en fin no sé voy a estar mucho rato hablando de voy a llorar al final aquí aparte se ha terminado Twin Peaks ¿a la qué? yo ahora que dices lo del eclipse cuando empezaste la historia que era pues eso el día del eclipse sacó en su single Taylor Swift entonces la gente decía joder Taylor Swift va a intentar eclipsar un eclipse que decía porque tal y al final Bartual eclipsó a Taylor Swift hay un tweet que me gustó mucho que por ahí que vi también al principio de eso que dijo Katy Perry fue desbancada por Taylor Swift y Taylor Swift fue desbancada por Bartual aparte me gustan en las oficinas de Taylor Swift alguien le tuvo que explicar me gustan la música de las dos y fue como ostras que está pasando es la hora de sacar un single ten por seguro que ese día en su oficina había unos gráficos y Taylor Swift coño no pero luego me ha hecho un homenaje lo puse en twitter la nueva canción dura 3.28 ahora es un guiño y no es un guiño vamos es muy sospechoso que después de desbancarla a ver ella también es lista porque no te dura la canción Manuel que podría haberlo hecho yo dejo esto aquí para que quien lo pueda pillar lo pille decía other claro había otra pregunta por ahí tengo una pregunta para Emato quiero saber en qué situación está Nacho Martín Project bueno el Nacho Martín Project es un proyecto de los hermanos podcast que es el podcast que tengo con Norice Ballos que queremos comentar todos los capítulos de médico de familia llevamos cuatro años con el proyecto hay 160 capítulos llevamos tres o sea que la cosa va bien va bien esta semana vamos a colgar un nuevo capítulo de los hermanos podcast ya lo hemos grabado después de un año no está mal y sí vamos a volver pronto a a la moraleja vamos a volver la verdad es que es muy interesante revisar esa serie os la recomiendo a todos es una influencia también es una influencia sí este bloque de aquí no tiene preguntas muchas muchas preguntas aquí hola aquí buenas tardes a ver no sé si sabrás que hay mucha gente a la que no no tiene por costumbre leer libros no o sea no les gusta y de repente con tu hilo pues como que se les despertó este el gusanillo de leer lo seguían le gustaba y se quedaron con ganas de más entonces me gustaría saber qué o sea qué piensas que tienes que atrae a la gente que no consiguen el resto de los libros a gente que le cuesta horrores coger un libro pues tu hilo fue uff ¿qué tienes tú que no tenga Stephen King Stephen King no sé a ver hay una cosa que sí que pasa y es que creo que la gente que ha leído o sea muchísima gente que ha seguido la historia no se ha dado cuenta de que estaba leyendo algo que utiliza herramientas literarias o sea creo que lo que he contado es un relato pero no es un libro o sea no es una novela realmente es una cosa mixta de muchas cosas y muchísima gente más que pensar en un libro ha pensado que esto era una serie de hecho un fenómeno que me llamó mucha atención es que a cada nueva tanda de tweets o sea a cada nueva actualización de la historia se referían por capítulos y ahora hay gente pidiendo la segunda temporada me encanta entonces claro es curioso porque creo que hay gente que ha sintetizado con esto porque lo he interpretado como una serie de televisión que es ahora mismo el mecanismo de ficción más popular por decirlo de algún modo pero claro al mismo tiempo sí que es verdad que estás recibiendo algo que evidentemente utiliza mucha herramienta literaria entonces bueno a ver yo quiero pensar que mucha gente ha disfrutado de esto evidentemente lee libros y los que no pues oye mira si de repente alguno decide empezar a leer gracias a esto pues fenomenal pero no te has planteado como seguir ayudando a esa gente no sé igual de repente le gustas de verdad no sé si me estás entendiendo escribiendo un libro no, no escribiendo un libro como tal o sea creando alguna plataforma en la que puedas seguir o no solo tú sino otra gente que esté interesada en contar más historias de este tipo así sí, no, no, claro a ver es verdad que está todo muy reciente y creo que ahora no es el momento pero evidentemente creo que sí que se puede utilizar Twitter para vamos tanto yo como cualquiera pero tampoco creo que haya que haga falta crear una plataforma creo que las redes sociales están a nuestro alcance y tanto Twitter como como YouTube o como Instagram entonces vamos yo animo a la gente que le haya gustado esto y tenga ideas pues que ya he visto que es tan sencillo como empezar y hacerlo esa es mi recomendación de hoy gracias de hoy de las de la hora que sea ¿yo? es que me han quitado la pregunta era justo la de no, yo te iba a preguntar porque a ver yo vengo acompañando una amiga y yo soy de las que se apunta a un bombardeo entonces yo estoy aquí pero yo no sabía que venía como el otro día que fui a la entrevista de trabajo y no sabía de qué iba la entrevista pero yo fui entonces yo me pregunté y ahora estoy enganchadísima o sea ahora mismo quiero quiero seguir el hilo de hecho estaba leyéndolo porque Dios que no me estoy enterando de nada y entonces me he puesto a leérmelo y mi pregunta era si tiene algún ¿te hemos hecho spoilers o? bueno bueno no, spoiler no es que ya me estaba diciendo no se quede un bollo no se quede un rollo de papel higiénico y digo pues voy a leerlo porque me siento que no no sabía muy bien y entonces mi pregunta era bueno parecida a la que te acaban de hacer de si tienes algún tipo de de proyecto en mente sí pero no se puede pero si se puede decir o es que todavía no pero sí pero que el típico secreto como por ejemplo yo ahora que me he aficionado bastante a YouTube de tenemos un proyecto en mente pero no se puede decir proyecto secreto proyecto secreto no, esto es más es otra cosa sí digamos que me están pasando cosas muy raras y muy muy raras ¿y tu mujer cómo lo lleva cómo lo lleva tu familia la fama? no, bien a ver claro es que claro lo que ha pasado es que yo no yo no he contado esto qué decir no es la primera historia que cuento llevo toda mi vida pues dibujando cómics desde hace unos años también empecé a hacer cortometrajes hace unos años hice una película entonces para mí esto ha sido como otra historia más que he contado en un formato que no había contado hasta ahora y que de repente ha sido la historia que ha llegado a más gente entonces claro lo bueno que tiene esto es que ahora pues tengo un público que está pendiente de ver lo que hago a continuación y gente con los medios para ayudarme a que lo siguiente que cuente pues sea más fácil hacerlo o sea para que damos una idea todos los cortometrajes y la película que hice me la pagué yo de mi bolsillo entonces son producciones pues eso muy sencillitas y siempre intentando disimular que no parezca una cosa barata pues ahora de repente voy a tener más facilidades para las ideas que tengo que se realicen que se puedan materializar o sea que puedes decir que esto es como el boom por así decirlo de tu carrera pues enhorabuena me alegro mucho sí, gracias se podía decir, ¿no? el boom y el crack hola hola aquí hola bueno es innegable que también el hilo tiene un poco de tinte literario porque es una historia y quería que comentarais un poco también el movimiento más profesional que fue gente traduciendo a otros idiomas los tweets y gente recopilando en un drive todos los tweets como si estuviera transcribiendo la propia historia entonces me comentarais un poco el movimiento más profesional más allá de los memes que bueno sí que no, no, no eso es alucinante y por ejemplo hay una cosa del fenómeno de recopilar la historia que me sorprende porque he visto algunas recopilaciones que el último tweet que ponen es el último del sábado entonces dejan el epílogo fuera y el final de la historia es el domingo entonces me genera ansiedad no, no bueno ansiedad no pero sí que sí que me sorprende que yo he planteado un final muy ambiguo pero me sorprende que la gente no se dé cuenta que eso hay gente muchísima gente que bien ha entendido el final pero gente que de repente esto dice no, no pero esto ya es la explicación posterior a la historia es como no, no la historia termina ahí o sea de hecho la recopilación que hice yo luego de todo el hilo pues termina con el tweet de todo está bien y bueno a mí me ha alucinado esto de gente traduciendo otros idiomas lo más alucinante que he llegado a ver es una cuenta de twitter que hizo una audiodescripción para ciegos de las imágenes y los vídeos para que si un ciego está con una aplicación de lectura leyendo el hilo pues en el momento en el que llega cuando hay fotos o vídeos pueda saber también lo que está pasando o sea eso me ha parecido ya no sé es que no sé qué decir es alucinante la repercusión que ha tenido bueno es un tema muy interesante lo de la recopilación porque yo leí varias recopilaciones y no claro en realidad casi no se parecen unas a otras porque como a medida que se desarrolla la narración se vuelve tan se atomiza tanto como hay personajes que son que corren paralelos a la narración y que son parte de la historia pero en realidad no son parte de tu historia son los horizontes que se meten pero que hacen que la historia sea mucho más interesante son parte del fenómeno pero no de exacto pero hay un proyecto de comisariado ¿no? hay de quién entra y quién no entra ¿no? quién es legítimo y quién no es legítimo sí, sí, sí no, no pero es lo que he dicho antes que a mí me parece muy bien que se haya generado todo esto al real ha contribuido a que todo creciera hay más yo tenemos dos micros quería preguntarte cómo estás afrontando el hecho de que haya sido tan viral tan de la nada porque obviamente ya has hablado que no te esperabas tanto y cómo estás haciendo o tienes miedo de no estar aprovechando este boom que tienes ahora ahora mismo y qué estás haciendo como para aprovecharlo y no quedarte digamos en ese chico que hizo el hilo sino que eres un autor y que tienes tus historias y tus películas y tus cómics y eres más que simplemente ese señor que tuvo un hilo de Twitter súper viral pues o sea sí que lo estoy aprovechando y lo que pasa es que no puedo hablar de esto ya os digo yo que sí que lo está aprovechando sí a ver lo bueno que ha tenido esto es que creo que es una ha sido algo que ha tocado tantos palos sin yo tampoco planificarlo pero claro de repente hay gente que ahora se me acerca desde el punto de vista literario hay gente que se me acerca desde el punto de vista audiovisual hay gente que se me acerca también desde el punto de vista influencer que a mí esto es lo que menos me interesa gracias no pero porque no es lo que claro yo me digo a contar historias entonces no no juego en esa en esa liga y es que no me veo ahí o sea no no tiene sentido entonces sí que lo estoy aprovechando en el sentido de que pues lo que he dicho antes que me están llegando propuestas de gente que quiere escuchar que otras historias tengo para contar y y me quieren ayudar pues eso a que tenga más medios para contarlas bueno yo creo que esta charla mismamente es un ejemplo sí sí claro es lo que he dicho antes que aquí me iba a decir a mí que hace un mes que que ahora habría un titular de Rajoy y Podemos y y la Gurtel y Bartual y que aparte le vamos a estar comentando aquí pero me encanta lo del chico de Lilo es como lo de la niña de la curva tiene muchos sueños el chico de Lilo es como tus memorias el chico de Lilo sí pero es verdad que es un fenómeno curioso porque claro pasa también que o sea el pico más alto tuve 450.000 seguidores y ahora ha bajado y yo de ejemplo lo que pongo es que o sea lo entiendo perfectamente porque la historia ha terminado y hay gente que se está que dice bueno pues ya está acabado y me voy o sea es como acabo la película y me voy de la sala pero claro hay gente que cuando lo normal es seguir a alguien porque te gusta su música te gusta lo que hace y ya te quedas ahí y ya está o sea este tipo de gente pues ves que mantiene este tipo de seguidores y y continúa contando sus cosas entonces claro mi caso es una cosa un poco rara porque puede parecer que que ya está que esto ha acabado y que que dentro de dos días no como que nadie se acordará de mí pero os puedo asegurar que están pasando cosas madre mía que tensión estoy peor que con el hilo que está muy bien entonces claro no está muy bien porque es verdad que cuando me entrevistó Julio Otero me preguntó lo mismo dice pero ¿ahora qué? o sea esto como como lo vas a pero en el momento que entrevista Julio Otero no flipas cuando me entrevistó Julio Otero le dije ¿qué opina Luis del Olmo? no pero es verdad me tuvo un momento ya muy de decir bueno pero esto claro no te pagan por hacer esto ¿cómo vas ahora? y yo digo bueno pero o sea sí que hay maneras de sobre todo porque no es que yo me haya sacado esa historia de la manga y no me dedique a a esto yo creo que eso sí que sea más complicado pero claro para mí esto ha sido una historia más entonces como de bueno pues ahora ves ir yo creo que podemos tener fe porque tú o sea tienes una historia detrás de con pocos medios sacaste adelante un editorial sacaste adelante un largo sacaste adelante un montón de cortos una revista fundaste una revista en en cinco minutos en cinco minutos sí sí y eso lo hiciste con muy pocos recursos si ahora que te van a ofrecer que vas a tener posibilidad de hacerlo con recursos yo creo que que sí es como que ya puedo dejar de pensar en a ver si se me ocurre una película que transcurra en una habitación con un clon igual ahora ya puedo pensar que transcurra en tres que haya tu siguiente guión es galaxia de Andrómeda llegan 200 ovnis no no yo he sido protagonista de esa historia porque no me quedaba otra porque era o yo o mi novia o mi hijo y dije no voy a embarronarles tanto con esto si le hubiera pasado a tu hijo hubiera sido muy loco pero yo no ahora ya puede pedir a todo es súper pequeño todo mal bueno última pregunta yo no o sea me siento más cómodo detrás de las cámaras que delante elíjela bien yo tengo una pregunta porque he oído mucha gente hablar de que es incluso un formato literario nuevo quizás no sé si es un poco exagerado pero me parece curioso el hecho de que al final yo creo que parte del éxito de este hilo es que está contado en primera persona y al principio sobre todo se dudaba de si era verdad o no entonces ¿crees que es una baza que te da para contar otro hilo? porque al final si empiezas otro hilo ahora la gente va a saber que no es real ¿no? entonces ¿crees que es un formato entre comillas literario que solo da para una ocasión por usuario que lo cuenta o cómo ¿cómo lo ves? a ver yo creo que si hago otro hilo no puedo hacerlo igual bueno no porque como cuente la misma historia pero no la misma historia sino de repente empezar a contar algo tipo me están pasando cosas extrañas entonces yo creo que ese cartucho yo lo he quemado pero creo que o sea tiene razón un poco vamos lo que dices que yo creo que es un cartucho que sí que puede jugar gente para contar su historia ¿no? desde un planteamiento pero verdaderamente creo que sí que hay o sea hay muchas maneras de utilizar Twitter para para la ficción que de hecho ya se hace o sea casos como el de Mato Crítico pero claro en mi caso concreto creo que sí que ese cartucho está quemado y repetir un hilo que fuera idéntico no tendría que empezar desde la ficción no a ver podría estar bien hay gente sabiendo que ella es ficción que ella está leyendo claro podría estar bien pero pero jugarlo aparte que me parecería un poco aburrido es como bueno pues ya he hecho esta jugada ¿no? pues vamos a pensar si se puede hacer otra cosa diferente pero no invalida el hecho de que alguien de repente pueda empezar a contar una historia que entres en el juego de vale eso es una ficción pero me lo voy a creer vamos la frase esta que he puesto antes de no me lo quiero creer pero tampoco que pensar que es mentira bueno pues con esto y un bizcocho levantamos el chiringuito muchas galas muchas gracias muchas gracias Manuel muchas gracias somatocríticos